Hola que tal amigos como estamos, en este vídeo te voy a decir, te digo como tocar la melodía de felinos que se llama la mula bronca, los felinos también un grupo de los 70, 80 que tuvo mucho, mucho éxito yo aquí voy a mostrar como tocar esta melodía en la guitarra ya que la introducción la mayoría de la melodía, la melodía principal es con re quinto, está grabada en la mayor voy a tocar el re quinto, aquí como que tocamos las cuerdas ahogadas, hay que ahogarlas empezamos de la nota de mi, que es tocando la quinta cuerda sobre el séptimo traste uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la quinta cuerda vamos hacia abajo esa melodía, y ahí viene ya la letra, la voz, esta canción que es algo corredita, una melodía chicanita, así rapidita la mula bronca otra vez, hay que ahogar aquí las cuerdas, en esta parte nada más aquí ya estoy tocando con la tercera y segunda, la escala la escala de la, sobre la tercera y segunda cuerda les digo esto porque es lo que vamos a tocar en esta melodía, esta escala, pero usando la segunda y tercera como empezamos otra vez sobre la quinta cuerda, séptimo traste ahora aquí esta parte aquí ya tocamos de forma normal, sin ahogar las cuerdas aquí aquí tocamos estas notas así enseguidas cromáticas otra vez otra vez a ver, final de este, este remate y luego sobre la, ya tocando aquí primera y segunda cuerda aquí regresamos a tocarla en la segunda, tercera cuerda esta, esta melodía, o sea esta figurita y luego desplazamiento tocando el sol sostenido y luego llegará a la verdad, o también estamos tocando nada más de aquí sobre la cuarta y tercera pero es lo que viene siendo el sol se escucha nada más de estas dos cuerdas pero empieza desde aquí de esta postura que vendría siendo el sol ok otra vez la letra la letra ahí voy a comentar amigos les voy a comentar mi punto de vista en esta melodía ahí la letra hay una descuadratura en la armonía no soy desafinado pero para mí para mi punto de vista yo pienso que ahí la cuadratura le faltó le faltó algo ahorita les voy a les voy a a decir dónde en cuanto a la armonía esta canción la letra dice esta en la la mula bronca que anda en el polar aquí es re luego segunda se me escapó del rancho desde ayer mi y la y los rancheros se han alborotado mi fuera manzala y no haya como hacer ahora sigue el otro en la otra parte la otra frase o el otro cuartilla dice es una mula prieta golondrina re que por mañosa me hace mi relegar y aquí va la tercera cuando la monto se me empina primera y comienza a relinchear ahora a partir de esta cuartilla es una mula prieta es una mula prieta golondrina re que por mañosa mi me hace renegar aquí va a re cuando la monto se me empina la y comienza a relinchear ahora la parte que sigue es donde yo comento cuando la estaba escuchando dije ah caray no hay desafinación porque están está combinando como quiera pero para mí yo hubiera puesto otra armonía dice dice con esa mula valedor desde que entra aquí la voz se va a mi con esa mula valedor dice me dan las doce sin querer me dan las doce sin querer alborotado descarchinado con tu maldito o no con tal maldito proceder sigue voy a lazarla con cordón y no tenerle compasión y así esa mula es una chula que se me pone a vacilar y empieza la bueno aquí me refiero a esa parte cuando entra esta que es el estribillo con esa mula valedor aquí entra desde que entra la voz entra segunda con esa mula valedor aquí para mí sería me dan las doce sin querer o sea inmediatamente del valedor yo pondría primera con esa mula con esa mula valedor valedor con esa mula valedor con esa mula me dan las doce sin querer así la tocaría yo haciendo el cambio después de mi a la y aquí se queda mucho tiempo en mi repito se oye bien no soy desafinado pero para mí a mi punto a mi oído yo haría esa armonía porque no sé cómo será grabado originalmente ya que esta es una canción que se ha grabado en muchas versiones en esta versión de felinos se oye si algo algo con esa mula valedor con esa mula valedor me dan las doce sin querer entonces cuando va yo la tocaría con esa mula valedor me dan las doce sin querer o sea cambiaría después de valedor cambiaría primera y no se queda en segunda y yo la escucho pues algo ahí como que la armonía está algo descuadradona pero no es que quiera polemizar ni quiera ponerme en contra de la ley musical de cómo se compuso esta canción pero yo así la hubiera armonizado con esa mula me dan las doce sin querer alborotado descachachado como el vino por ser y la parte final y la parte final y la parte final es esta figura mi y la otra vez la parte final la parte final la parte final la parte final muy